Señor Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, licenciada Cecilia Romero, Secretaria General del PAN, señor Diputado Carlos Pérez Cuevas, Coordinador de la Bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, señor Senador José González Morfín, Coordinador de los Senadores, querida Margarita, distinguidos miembros del Presidium, compañeras y amigas consejeras, compañeros y amigos consejeros, compañeros y amigos de Acción Nacional, saludo a todas y a todos ustedes con el afecto de siempre. Agradezco cumplidamente esta oportunidad de participar en esta importante sesión del Consejo Nacional. Los temas a analizar, como es sabido, son de capital importancia. No exagero si considero que pueden definir, para bien o para mal, el futuro de Acción Nacional. Como sabemos, el pasado proceso electoral arrojó resultados adversos para nuestro partido. Esta situación lamentable, que nos duele a todos, reclama una reflexión profunda acerca de sus causas y en general del deterioro que el PAN ha venido resintiendo, no de ahora, sino de hace algunos años. Como he señalado, son múltiples las causas que provocaron estos resultados. Todos tenemos responsabilidad en el problema y por lo mismo, todos tenemos responsabilidad en la construcción de las soluciones. Y tan necesaria y urgente es la reflexión como necesaria y urgente es la acción resuelta para volver, cuanto antes, a ser el partido que goce de la confianza de la mayoría de los mexicanos. Más allá de diferencias circunstanciales que de ninguna manera debieran dividirnos, todos entendemos claramente el mensaje de las urnas. El PAN tiene que cambiar y tiene que cambiar profundamente. Por esa razón, junto con los otros expresidentes nacionales que seguimos militando en Acción Nacional, don Luis Álvarez, Luis Felipe Bravo Mena, Germán Martínez y César Nava, hemos hecho un llamado a toda la militancia a través del Comité Nacional para iniciar este proceso de reflexión y de transformación profunda. Lo hemos hecho a través de un documento presentado al CEN la semana posterior a la elección al que titulamos La Reconstrucción del PAN. Porque de eso se trata, de reconstruir nuestra casa común desde los cimientos hasta la cúpula, desde nuestra reorganización electoral hasta la tan necesaria reconstrucción ética del panismo. Algunos le hemos llamado también refundación por una simple y sencilla razón, porque se trata de regresar al pan a sus fundamentos, nada más, pero tampoco nada menos. Regresar al pan a sus principios, a sus valores, al comportamiento ético irreprochable de sus militantes, de sus gobernantes, de sus dirigentes. En cualquier caso, amigas y amigos, no debemos limitar nuestra capacidad de acuerdo a una batalla de conceptos o de nombres o de plazos. Nuestro problema, amigos, no es de términos. Nuestro problema no es de fechas. Nuestro problema no es de apariencias. Nuestro problema es de fondo. Y aunque complejo, es urgente que lo resolvamos y lo resolvamos bien. Resolvámoslo bien y resolvámoslo lo más pronto posible. Estamos a tiempo, esta es la clave, estamos a tiempo si queremos volver a ver Acción Nacional conduciendo y muy pronto los destinos de México. Desde niño, aprendí de mi padre el noble oficio de hacer patria a través de Acción Nacional. Quiero entrañablemente al PAN, y a pesar de su gravísima circunstancia, sigo considerando que es el principal instrumento de transformación de la vida pública de México. Por lo mismo, queridas amigas, queridos amigos, nada más lejos de nuestro propósito que dividir o lastimar al PAN. Por el contrario, sé que esa, la división, es precisamente uno de los peligros que ahora corremos. Por supuesto que discrepo de decisiones, de designaciones, de opiniones o posturas que eventualmente pueda tomar el partido. Pero todas, todas sin excepción, las he acatado como militante. Y lo he dicho, y hoy lo reitero frente a ustedes. Haré todo lo que esté de mi parte, para que el partido no sólo pueda reconstruirse exitosamente, sino que lo haga de manera fuerte y que lo haga de manera unida entre todos los panistas. Junto con la división, síntoma recurrente de partidos como el nuestro, cuando pierden el poder en el mundo, el otro gran riesgo que corremos, amigos, es no hacer nada. O que pensemos que todo lo que sufrimos obedece a la perversidad, que es real, de nuestros adversarios. Corremos el riesgo también de que, en el loable, genuino afán de no lastimarnos, nada hagamos y sigamos adelante como si nada hubiera ocurrido. Y eso nos ha pasado una y varias veces. Corremos el riesgo también de que dejemos los cambios para después, como si tuviésemos todo el tiempo del mundo y como si no hubiésemos perdido las elecciones. Creo firmemente en el PAN y creo en su necesaria unidad. Creo en sus principios que conozco. Creo en su historia que he vivido. Y creo en sus acciones de gobierno acordes con el humanismo político que profesamos. Y por ello, también estoy convencido, amigos, de que el PAN, siendo enormemente valioso, no puede seguir así y tiene que cambiar. Ay, no se mal, yo le he pasado mi lugar acá a don Luis. Venga, don Luis. Pásele acá adelante, don Luis, queridísimo. Adelante. Gracias. 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 ¿Qué es lo que falló en las pasadas elecciones? En cierta medida, amigas y amigos, y esta es la clave, todos fallamos. ¿Es responsable el gobierno de Acción Nacional? Sí, señores, es responsable. Lo es, en tanto que falló, en el legítimo propósito de refrendar, tal y como por cierto lo hicimos hace seis años, la confianza de los electores. Entonces, podría pensarse que falló el gobierno porque fuimos incapaces de generar bienes públicos. Honestamente, creo que no fue así. Hoy México es distinto y mejor de lo que era hace doce años e incluso es distinto y mejor de lo que era hace seis años. El PAN ha transformado a México en muchas vertientes, lo ha transformado en un país que se encamina a ser predominantemente de clases medias, con logros inalcanzados para la mayoría de los países del mundo en muchos rubros. Tan solo el alcanzar la cobertura universal de salud es una meta que no han logrado la mayoría de naciones en la tierra. Y mucho podríamos decir en materia de infraestructura y de educación y de vivienda, de combate a la pobreza, de medio ambiente, de estabilidad y competitividad económica, en la peor crisis económica que vive el mundo las generaciones presentes. E incluso, en el tema más complejo, en la transformación de instituciones y de leyes en una de las materias y temas más apremiantes de la vida pública de México, como es la seguridad y la justicia. Una cosa en la que claramente fallamos también fue en la difusión de los logros y en la explicación de nuestras decisiones y políticas. Y falló el PAN en el gobierno en tanto que fue incapaz de traducir sus logros en apoyo político electoral. El hecho de que el gobierno del PAN haya llegado a la veda electoral con un nivel de aprobación del 66% según encuestas de diversos medios y que el partido no haya obtenido el 26% de los votos, habla de nuestra debilidad crónica para traducir en apoyo político electoral lo mucho o poco que se hace a nivel gubernamental, desde el más modesto de los municipios hasta la presidencia de la República. Quizá también la derrota tenga que ver con nuestra renuencia para asumirnos plenamente como partido en el gobierno. La esencia de acción nacional es el humanismo político. No es nuestra esencia ser de oposición o ser de gobierno, por importante que sea, no es de esencia, es de circunstancia, es de nuestra existencia. Pero es una circunstancia, eso sí, que debemos asumir a cabalidad. La hemos asumido a tope cuando somos oposición, pero no siempre la hemos asumido plenamente cuando hemos sido gobierno y en no pocas ocasiones siendo gobierno, seguimos comportándonos como oposición. Y más allá de la generosísima y valiente entrega de Josefina, también es indispensable hacer un balance sereno, objetivo de la campaña misma. Preguntarnos quizá si el lema, si la propaganda, si los mensajes selectos fueron suficientemente claros para el electorado, si se comunicaron a cabalidad las enormes fortalezas y méritos de nuestra candidata y si estaban orientados a traducir legítimamente en votos lo realizado como gobierno. En fin, creo que se trata de un ejercicio indispensable, no por un afán de reparto de culpas, sino como una experiencia que debe dejarnos a todos, lecciones valiosas para elevar nuestra competitividad en futuras elecciones. ¿Y fallaría el partido? Por supuesto, fuimos incapaces como partido de construir en tantos años una estructura implantada homogéneamente en todo el territorio nacional. Simplemente el desgaste que sufrimos ante la opinión pública por errores evidentes en el proceso de selección de candidatos, por la imposibilidad de resolver conflictos internos, por la constante disputa de liderazgos o de aspirantes, por la imposición de candidaturas en casos contra la manifiesta voluntad y decisión de los militantes, por muchas cosas, hicieron que el extraordinario posicionamiento electoral que había logrado Josefina tras el proceso interno se viniera abajo aún antes de iniciar la campaña presidencial. Habrá mucho que aprender, por supuesto, para el ejercicio de gobierno, pero más allá de las críticas que de buena o de mala fe puedan y quieran hacerse. El caso, amigas y amigos, es que, por lo pronto, ya no tendremos gobierno. Habrá quien señale a quienes colaboraron generosamente en la campaña electoral. Hoy, amigas y amigos, no hay más campaña electoral. Y lo único que nos queda, panistas, es el partido. Y es aquí, precisamente aquí, donde debemos concentrar nuestros esfuerzos si es que queremos que Acción Nacional prevalezca y vuelva a ganarse la confianza ciudadana. En efecto, muchas cosas son las que deben de cambiar. Y créanme, no de ahora. Y no es un tema de personas de este o aquel. Es un tema y lo sabemos que venimos arrastrando y es la hora de enfrentarlo. Este momento de prueba que pasa el partido ante la derrota es una gran oportunidad para cambiar. Libera la energía que necesitamos para enfrentar los cambios de fondo. De muy buena voluntad, por ejemplo, construimos nuestras reglas internas buscando democracia interna y buscando la defensa del partido frente a posibles intromisiones externas. Y lo que ha pasado, el resultado es que, hay que decirlo con toda franqueza, construimos mecanismos que han llevado al control clientelar de los padrones internos, a la pérdida de calidad de la militancia y al envilecimiento de la democracia interna del partido. Hoy la vida de Acción Nacional gira en torno a quién y cómo controla el padrón interno, sea para elegir candidatos, sea para elegir dirigentes. En el mejor de los casos, los más nobles. Nuestras candidatas y candidatos tienen que dedicarnos meses, años, años a asegurar el voto de un reducido número de miembros activos. Y una vez que lo logran, les queda poco tiempo, meses y a veces solo semanas, para conquistar el voto de los ciudadanos allá afuera. Tenemos que dedicar toda nuestra energía a conquistar cientos que somos adentro, una energía que debiera destinarse a conquistar a los miles o millones que están afuera. Por lo mismo, amigas y amigos, también en no pocos casos, nuestras candidaturas terminan siendo producto de una decisión clientelar interna. Al pernicioso espíritu de grupos y facciones que ya traíamos desde hace buen rato, a la onda grupera, como le llamaba Luis Mejía y le llama, le hemos sumado ahora el poder del control del padrón y la prebenda. Esta distorsión, amigas y amigos de nuestra militancia, está en gran parte en el fondo de nuestros problemas de hace tiempo y nos ha traído consecuencias muy perniciosas en varios frentes. Les menciono algunas. En primer lugar, ha cancelado una buena parte del verdadero espíritu democrático de acción nacional. Ahí donde el padrón se controla y se manipula. Ahí donde se guardan las formas de afiliación solo para los afines. Ahí donde se utilizan prácticas que para nosotros eran totalmente inadmisibles. Ahí ya no hay libre adhesión a las ideas o a los principios y ni siquiera a las personas. Esto es quizá lo más grave. Hay un quiebre moral, una ruptura ética de nuestro comportamiento político que urge corregir. Porque la ciudadanía se da perfectamente cuenta y por eso lanza esa acusación que tanto nos duele. Son iguales al PRI o al PRD. En segundo lugar, amigas y amigos, nuestras candidatas o candidatos resultan, sí, en estas circunstancias, resultan del gusto de nuestra militancia. Resultan del gusto de nuestra acotada membresía activa. pero ya nada tienen que ver muchas veces con la exigencia, con las inquietudes y con los reclamos de la ciudadanía. Yo lo resumiría así. Son buenos para las internas y malos para las externas. En tercer lugar, dirigencias también cada vez menos significativas. El poderoso liderazgo moral, político, de opinión pública, de conducción y orientación de la vida pública de acción nacional en cada rincón de país, amigas y amigos, reconozcámoslo también, cada vez es menor. Daniel Cosío Villegas, que no era ni con mucho simpatizante de acción nacional, llegó a hablar de que en México se padecía una bajamarea cultural que estaba arrastrando la política y reconocía a final de cuentas que de esa bajamarea se salvaba el partido de acción nacional. Entonces, lo atribuía a la playa de universitarios que al lado de Gómez Morín constituyeron la primera oficialidad del partido. Hoy, en el caso de algunos liderazgos, el partido es parte de esa bajamarea que ya no despierta ninguna confianza y no suscita ninguna aspiración entre los ciudadanos. En cuarto lugar, no sólo vamos perdiendo calidad en nuestra militancia, sino que también impedimos a toda costa que entren al partido las y los mejores ciudadanos. Cualquiera de ellos que muestre cierto talento, cualquiera que destaque y que tenga liderazgo, es visto como una amenaza por quienes piensan para sí en las próximas candidaturas, en las próximas regidurías, en las próximas dirigencias locales y en el manejo de esos recursos. Son muchos los ciudadanos destacados, son muchas las mujeres valientes que no se acercan al PAN porque les hemos dicho en todos los tonos que para ingresar al PAN sólo se admiten panistas. Ese es el primer requisito. Algo más, la última reforma estatutaria genuinamente buscaba fortalecer los derechos de los militantes. Terminó exacerbando los derechos del militante y no sólo eso, terminó por destruir los derechos del partido porque el partido por supuesto que tiene derechos, por supuesto que debe tener derecho a decir sí o no cuando alguien amenaza precisamente el prestigio, la identidad, la solvencia, la forma honesta de vivir que pregonamos en Acción Nacional. Y esos derechos fueron mermándose precisamente en una concepción a mi juicio errónea de lo que debe ser una democracia interna vigorosa y de derechos. Es también de deberes. Y el PAN por otra parte poco a poco, no sé si ustedes lo estén observando también, pero se está convirtiendo no en una organización de carácter nacional, no en una verdadera acción nacional cohesionada y coherente en todo México, sino una especie de confederación de comités y de grupos a nivel estatal, a nivel municipal, cada quien con su lógica, cada quien con sus grupos, cada quien con sus padrones y cada quien con sus intereses. Poco que ver con una opción política clara, identificable, cohesionada, disciplinada, capaz de sostener un solo mensaje, una sola identidad, capaz de establecer estándares éticos en el comportamiento de sus dirigentes, de sus militantes y de sus candidatos. No pocas veces, y lo hemos visto todos con tristeza, las dirigencias, aun antes de ganar una elección interna, se ven obligados a negociar entre los grupos, entre los intereses de los grupos, algunos de ellos inconfesables, entre distintas facciones del partido, concesionarias, cada uno de un trozo del padrón interno. Queridas consejeras, queridos consejeros, los problemas del partido son graves, sí, pero tienen solución, aún tienen solución, sin embargo, esta no admite ya dilación alguna. Son problemas que hemos detectado hace mucho tiempo, por lo menos hace casi una década, yo recuerdo que después de la derrota de 2003, hicimos un análisis, hicimos un diagnóstico, los diagnósticos acerca de nuestra problemática de candidatos, de militantes, de falta de formación, de inconsistencia, se repiten, las soluciones también, pero ojo, siempre dejamos para después, siempre para una consulta más amplia, las medidas correctivas, esto no puede volver a suceder, por eso, amigas y amigos consejeros, pensamos que es momento hoy de entrar seriamente a un proceso profundo de reconstrucción de acción nacional, y qué es lo que debemos hacer, primero que nada, amigas y amigos, debemos proponernos la reconstrucción ética del partido, tenemos que volver a hacer del PAN un instrumento de transformación de la vida cívica del país, pero eso suena quizá un poco y tiene esa lógica como el viejo concepto de don Manuel mismo, eso suena a brega de eternidad, y efectivamente en el sentido de Renan es un plebiscito cotidiano que debemos nosotros los panistas proponernos e imponernos y que empiezan por la reforma personal, pero esa reforma personal por desgracia no es verificable ni es sancionable ni es perseguible a menos que cuente con un marco de reglas y con otros propósitos que son las que debemos de cambiar, pero si esa meta es válida y siendo válida es ciertamente abstracta, también honestamente les digo amigas y amigos que nos propongamos además de ella otra meta bien concreta, bien distinguible, una que quizá pueda cohesionar al partido hasta el más pragmático de nuestros compañeros, que arribemos desde ahora, ahora mismo a un acuerdo básico y esencial, y esencial, transformemos al pan, transformemos a acción nacional de manera tal que vuelva a ganar las elecciones presidenciales en el año 2018. Que ese sea el propósito que permita que cada quien pueda hacer a un lado sus intereses y nos permita llevar a las decisiones que debemos de tomar, por muy graves que éstas sean, a la fortaleza cívica y de propuesta que siempre ha sido y debe seguir siendo acción nacional. Pero si nos proponemos ganar la presidencia, nuevamente, si nos proponemos ganar el Congreso, tenemos que hacernos también varias preguntas básicas los panistas. Por ejemplo, para ganar las elecciones, ¿qué tipo de militancia necesitamos? Y habrá que evocar lo que González Luna dijo hace casi 70 años. Nosotros no podemos ni queremos reclutar clientes ni formar rebaños, sino convencer hombres libres y responsables para una reforma colectiva que parte de la reforma personal. Necesitamos atraer a las filas del partido a las y a los mejores ciudadanos a partir de la voluntad libre que se manifiesta en la adhesión a lo que creemos y por lo que pensamos. Y el partido a su vez tiene que desplegar toda su capacidad para formar cuadros con la visión para conducir al país hacia la modernidad. Nuestros militantes amigas y amigos deben volver a ser debemos volver a ser ciudadanos ejemplares. Si queremos recuperar la identidad ante la ciudadanía no es una cuestión de mera propaganda. Si queremos que la gente nos vea como el mejor partido el primer mensaje que debemos enviarle a los ciudadanos es que en el PAN están las y los mejores ciudadanos. que en el PAN están las y los mejores mexicanos más allá de las campañas y las coyunturas. La gente sabrá si somos los mejores o no los somos. Como sabe también si hay entre los nuestros corruptos o no los hay. No podemos transigir en ello. La integridad y la calidad de nuestra militancia es factor clave para ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos. y que sea una militancia amigas y amigos que cumpla con responsabilidades partidistas mínimas que promueva nuestro voto y nuestras ideas que defienda nuestras casillas con una convicción que el dinero no puede sustituir. Tiene que ser la convicción la que defienda los votos de acción nacional. Y necesitamos además una militancia para cuyo reclutamiento establezcamos parámetros objetivos. Una militancia que pase por un proceso de formación y capacitación continua en ética en política en conocimientos de política pública para que acción nacional vuelva a ser lo que en cierta medida dejó de ser escuela de ciudadanía. Y para ganar las elecciones las próximas ¿qué tipo de candidatos necesitamos? ¿Qué necesitamos para esas que vienen las próximas de Congreso en el 15 por ejemplo? Simple y sencillamente las mejores candidatas y los mejores candidatos. Ya lo decía Adolfo Krizle hace medio siglo lo decía Krizli Barrola. Nuestra obligación decía es postular a los mejores candidatos para que lleguen a los puestos de elección popular la mejor gente que nuestro partido pueda proponer. Pienso que en cada elección que se avecine y cada cargo que disputamos debemos plantearnos con seriedad todos ¿es ella o es él la mejor gente que podemos proponer? podemos decir sin mentirle a los demás que el nuestro o la nuestra es mejor que los adversarios cuando esa respuesta es sí amigas y amigos la ciudadanía lo sabe y nos respalda y también cuando postulamos candidatas o candidatos que no son las mejores claramente también castiga nuestras decisiones. Necesitamos pues candidatos que respondan verdaderamente a la visión a los intereses y a las expectativas de los ciudadanos que sean dignos representantes de los valores de acción nacional y que por ser los mejores ganen elecciones representando al PAN. Necesitamos sí elegirlos a través de procesos púlculos y transparentes que minimicen el riesgo de divisiones y también el riesgo de litigios porque hemos convertido al partido también en una barandilla. Pero también amigas y amigos debemos incorporar metodologías que nos permitan tomar en cuenta a los ciudadanos en nuestras decisiones. Debemos incorporar al estatuto metodologías que nos permitan con sinceridad tomar en cuenta las preferencias y los intereses de la ciudadanía a la que debemos servir. Y para ganar la elección ¿qué tipo de dirigencias necesitamos? Necesitamos dirigencias fuertes y eficaces que tengan y ejercen un liderazgo sólido un liderazgo político no sólo en la militancia que bien lo requiere sino en la sociedad a la que servimos. Dirigencias que sean evaluadas por sus resultados a partir de metas claras de desempeño. Dirigencias que puedan dedicar todo su periodo de dirigencia a la preparación que están directamente responsables de organizar y de ganar y que permitan sobre todo la deseada implantación territorial del partido en todo el país. Amigas y amigos consejeros he dialogado intensamente con muchos de ustedes y me queda claro que estamos de acuerdo en el que sorprendentemente amigas y amigos nuestra coincidencia es enorme si necesitamos cambiar el partido coincidimos si necesitamos hacer una reforma entre otras cosas a nuestros estatutos y sé que falta ponernos de acuerdo en el cuándo y en el cómo. ¿Cuándo necesitamos hacer estos cambios? Amigos si queremos ver al PAN recuperar su tendencia al crecimiento y ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos estoy convencido de que debemos actuar de inmediato que debemos comenzar ahora mismo y por más difícil que sea el proceso con mucho mayor razón debemos empezar cuanto antes y la clave el cómo es actuar unidos porque si no conjuntamos la fuerza de todos los liderazgos de acción nacional difícilmente vamos a cumplir nuestro propósito y si queremos hacerlo para las próximas elecciones insisto no sólo para el 2018 para las que vienen a nivel federal del 2015 e incluso para las del próximo año que están a la puerta tenemos que empezar ahora mismo no podemos perder por lo menos un año como siempre no podemos venir aquí en el 2015 a revisar el diagnóstico del 2012 como ahora estamos revisando el del 2009 necesitamos tomar decisiones ya porque en esto va la vida futura del partido hay otro motivo amigas y amigos de urgencia el próximo año hay elecciones en 14 estados de la república entre ellas en Baja California en Puebla en otros estados si no aplicamos los cambios ahora perderemos la oportunidad de mejorar nuestra vida interna y también de postular candidatas y candidatos que nos puedan llevar al triunfo en la mitad de la república mexicana esto no quiere decir amigas y amigos que el proceso de cambio se tenga que hacer sin consultar a la militancia nada de eso al contrario quizás sea la militancia la que nos ayude a sacudir al partido y a vencer las resistencias que se presentan tradicionalmente en quienes pueden ser finalmente los principales destinatarios de los cambios pero de hecho amigas y amigos ya ahorita todo el partido está en cuestionamiento de hecho ya en todos los comités municipales se están realizando o se debieran estar realizando reuniones de análisis y reuniones de propuesta pienso que el partido debe conducir ello pero para consultar a la militancia amigas y amigos no es necesario tomarnos un año ni medio podemos hacerlo en las próximas semanas o meses si es necesario cuando la experiencia de la elección está más cerca y cuando la reflexión está más vívida cuando tenemos todavía los listados de representantes cuando sabemos quién sí y quién no participó en la campaña etcétera 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 tampoco se trata de hacerlo amigas y amigos atropelladamente podemos hacerlo con cuidado y esa es la idea el CEN le ha encargado una comisión de destacadas compañeras y compañeros abordar este análisis yo pienso que debemos darle confianza acompañarlos con expertos y que presenten no una asamblea de 10 mil gentes en tres semanas sería absurdo sino que presenten incluso primero a ustedes aquí a nosotros al Comité al Consejo Nacional que nos presenten a la brevedad posible que determinen ellos cuál puede ser esa brevedad una propuesta que nos permita a los consejeros analizar aquí en estas mesas en este espacio reflexivo del partido cuál podría ser una buena propuesta de cambio y si estamos de acuerdo con la comisión en una reunión posterior entonces apoyarla con todo y apoyar a la dirigencia para que conduzca el proceso con esa propuesta que apruebe el Consejo que deben ser lineamientos generales acerca de cuál debe ser el sentido de nuestra reforma y si nosotros consejeras y consejeros nos ponemos de acuerdo entonces juntos empujemos a la asamblea y vayamos a convencer a la militancia de hacer los cambios es complicado si amigas y amigos si es complicado quizá por eso no lo hemos hecho pero este es el mejor momento ¿saben por qué? porque por una parte tenemos elementos muy valiosos de la elección pasada porque se aprende más en las derrotas que en las victorias y porque tenemos que hacerlo antes de que venga la vorágine de las próximas campañas ¿qué pasa cuando llega la campaña? todo el mundo tiene que dedicarse a ella nos arrastra nos lleva es una coyuntura superior que ha hecho que el partido posponga lo importante en razón de lo urgente y ahora después de esta elección lo importante que es cambiar el partido también se ha vuelto lo urgente así que amigas y amigos pienso que no hay tiempo que perder y en eso debemos estar de acuerdo el partido tiene que cambiar y tiene que hacerlo ahora en el 2000 obtuvimos el 42% si no mal no recuerdo de la votación en el 2006 el 36% aún así ganamos con muchas dificultades la presidencia de la república en el 2012 obtuvimos el 26% si no rompemos esta tendencia ¿cuánto vamos a obtener la próxima elección? tenemos que romper la tendencia y ello requerirá tiempo y por eso no hay tiempo que perder si en cambio iniciamos ahora una fase de reconstrucción podemos cambiar las cosas podemos ver los resultados incluso antes en las próximas elecciones intermedias del 15% por supuesto que no será fácil muchos intereses se opondrán a este esfuerzo hombre si el objetivo es acabar con el control clientelar del padrón interno se van a oponer quienes tienen el control clientelar del padrón interno si el objetivo es postular a las y a los mejores candidatos pues quizás se opongan a ello quienes aspiran a ser candidatos sin ser los mejores pero miren no hay alternativa tenemos que intentarlo lo peor que nos puede pasar es que sigamos igual con una tendencia que nos lleva claramente hacia abajo en 1969 amigas y amigos Efraín González Morfín ese gran líder intelectual que tuvo acción nacional propuso un documento muy audaz al partido y a la opinión pública que sacudió a varias generaciones de panistas durante mucho tiempo incluyendo la mía se llamó cambio democrático de estructuras en realidad se debía llamar cambio revolucionario de estructuras y se refería por ejemplo desde luego aquel México de los 60 por supuesto después del 68 pero en cierta manera toda proporción guardada amigas y amigos creo que se puede aplicar en parte a la vida actual del partido y decía Efraín al apoyar un cambio revolucionario de las estructuras simplemente queremos significar que el desorden y los desajustes sociales se encuentran tan arraigados en la sociedad actual que no es posible sin un cambio profundo y sustancial modificar las estructuras con el fin de construir con justicia y libertad y decía entre evolución cambio en la medida en que los intereses creados son capaces de soportar y revolución claramente nos inclinamos por un cambio revolucionario de las mismas toda proporción guardada amigas y amigos estamos ante un dilema parecido si queremos cambios graduales consensuados al gusto de todos no lo vamos a lograr serán muchos los intereses internos hay mucho en juego mucha capacidad de poner y quitar candidatos y dirigencias y muchos recursos nuestros habrá algunos externos pero necesitamos hacer cambios profundos a la brevedad posible y si no lo logramos solo vamos a lograr como tantas veces nos ha ocurrido cambios en la medida en que los intereses creados en el partido son capaces de soportar y podemos hacerlo debemos hacerlo pero podemos hacerlo si nos unimos si en lugar de estar alimentando a aquellos que nos quieren ver divididos y que filtran de mala fe versiones distorsionadas de nuestros diálogos a la prensa si nos unimos nosotros que representamos el liderazgo del partido si nos unimos los consejeros nacionales lo podemos lograr porque cada una y cada uno de los que estamos aquí con todo y que es compleja nuestra militancia si podemos ir y convencerla y decirle se trata de que el pan vuelva a ser el pan y se trata de que el pan vuelva a ganar el gobierno y si además de la consulta a la militancia hacemos aquí en el consejo un ejercicio reflexivo en torno a la propuesta que puedan hacer compañeras o compañeros nuestros sobre la transformación que el pan necesita si unimos fuerzas para presentarla esa propuesta a la militancia lograremos detonar los cambios profundos que el partido necesita estamos pues amigas y amigos ante la disyuntiva o de seguir observando el deterioro del partido o de retomar firmemente el camino de la conquista de la confianza ciudadana optemos por esto y hagámoslo sin miedo con absoluta determinación para recuperar la claridad de propuesta la estatura ética y la eficacia política de acción nacional con la convicción de ganar nuevamente la presidencia de la república para el humanismo político amigas y amigos esta es una de las últimas veces que me dirija a ustedes como presidente de la república tendré además que salir un momento para buscar a nuestros seleccionados y poderlos saludar a nombre de todos los mexicanos y de ustedes también por eso agradezco al jefe Madero la oportunidad de dirigirme a ustedes y quiero aprovechar probablemente y espero que no sea la última que nos veamos siendo yo presidente pero en cualquier caso quiero agradecerle a todas y a todos ustedes a los cientos de miles quizá millones de panistas que de manera generosa me han apoyado y me han apoyado siempre en las buenas y en las malas con su respaldo con su alegría con su propia lucha con sus oraciones que han sido miles y miles con todo muchísimas gracias de veras y tengan la certeza de que México se los agradece y se los reconocerá muy pronto amigas y amigos volveré a ser lo que siempre he sido para ustedes Felipe a secas y eso me entusiasma más que muchas cosas en esta etapa y si el partido si el partido lo decide si el partido toma en sus manos el riesgo la audacia de cambiar y cambiar a fondo y cambiar ahora yo voy a estar ahí hombro con hombro con ustedes contribuyendo con todo a la reconstrucción y a la unidad del partido y les digo una cosa con toda claridad lo vamos a lograr salgamos ya de este momento de reproche y de lamento y decidámonos ya a tener el partido que queremos el partido Acción Nacional que México necesita y que México merece así que adelante muchas gracias y hasta la victoria nuevamente de Acción Nacional